Si me dejas en tu ir Entraré del contrabajo Pues tal vez no te sentiré Además del que es robar Tengo tanta tercancía De un amor que no estrenar Sé que encontrás lo que digas Solo a ti te lo regalo Despierta junto a mi despacidad Me luce mi camisa de tuya Destruyo el otro lado de mi cama Con los días y las noches que nos faltan ¡Ay que tú! Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Ay tanto me esperé Que llegué a pensar que tú existías ¡Ay que tú! Cambias mi libro de millones de días Sírvame la piel Y yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuanto guías Tú miras en la mía ¡¿Dónde está mi gente?! Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Espera, desde que ya no existía Tú eres el que yo quería Tú eres el que yo quería Perfecta la fiesta, cabeza Tú eres el que yo quería Tú eres el que yo quería Tú eres el que yo quería Fírmame la piel Yo soy tu papel Mi gente Tú eres el que yo quería Tú eres el que yo quería Oh, 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 oh Y dice Anda, también, gente Ayúdame Tú eres el que yo quería Tú eres el que yo quería Y dice Tú eres el que yo quería Tú eres el que yo quería Tú eres el que yo quería Ey, 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 ey Gracias.